Hasta que el coche no hubo pasado por el pueblo, Candy se quedó quieta y en silencio junto al señor Stewart, el cual estaba concentrado en conducir, temía que se hablaba, se escucharía, se echaría a llorar, y seguro no podía practicar su ejercicio antitristeza dentro del vehículo, pensó en la última imagen de las dos directoras, que había visto en el espejo retrovisor, dos figuras que habían vuelto más y más pequeñas hasta desaparecer, Ni siquiera pude despedirme de los niños, seguramente Nancy se echará a llorar cuando se despierte de su siesta, realmente debo haberme tomado por sorpresa, empezó a decir el señor Stewart, como para consolarla, el señor y la señora Ligan son personas que quieren conseguir inmediatamente lo que sean, y cuando las cosas no salen como habían planeado, se ponen de mal humor, causando unos pocos problemas para los que trabajan con ellos, el hombre sonrió con amargura, pero tal vez temiendo haber dicho demasiado, Inmediatamente añadió con tono amable, todavía nos queda un largo camino por delante, por favor descansa, gracias respondió Candy suavemente, feliz por tal consideración ciertamente ella no podía aparentar ante los Ligan con ese estado de ánimo, Se la había llevado para ser compañera de juegos de su hijo, pero para todos, de todos modos se habían ocupado de ella, debería mostrarles una borrita sonrisa, pero por mucho que se esforzase no podía derramar su mente la expresión triste de la hermana Lane y de la señorita Pony, No se preocupen, he decidido que voy a encontrar la felicidad, Candy suavemente se echó a su cruz, que le excavaba en regalar y observó aquellos queridos paisajes que siempre había conocido, alejarse más y más, ¡Santo cielo! exclamó tan pronto como salieron del pequeño camino que cruzaba el bosque, ¿Qué sucede? preguntó el señor Stewart, alarmado y volviéndose hacia ella, A lo largo de los lados del camino, dos interminables torrentes azules de flores lúpidos parecían fluir, Nunca he visto tantas flores de lúpidos en mi vida, tan solo de color azul, en la colina de Pony también crecen de color rosado y morado, ¿Lupinos? en realidad el señor Hawking lo llama altramuses azules, dijo sonriendo el señor Stewart, su expresión, ahora muy relajada, ¿Quién es el señor Hawking? es el jardinero jefe de familia Ardley, Sabe todo de las flores, ¿Familia Ardley? es una familia riquísima, muy conocidos también en Chicago, son dueños de vastos terrenos, incluso de esta área, También el clan de los Ligan, forman parte de la familia Ardley, ¿El clan? Candy preguntó asombrada, era una palabra majestuosa que solo podía leer en las novelas históricas, verdaderamente tenía que ser una familia ilustre, Oh, ¿Qué te pasa ahora? preguntó el señor Stewart, riendo, pero es maravilloso, el coche había dejado atrás el camino de los lupinos azules y ahora estaba pasando por una pradera cubierta de hierbas, Salpicada de flores de todos los colores, era como si el auto pasara por una cortina de flores que se abre a su paso, Más allá del prano, se alzaba un lago azul, aún de color más profundo que el de los lupinos, o los altromuses azules, como el jardinero de los Ardley llamaba, Iluminada por los rayos del sol poniente, el espejo brillante del agua parecía crear un camino que conducía directamente al paraíso, Candy se sintió aliviada de su tristeza y suspiró, Nunca ha visto un pasaje tan bello, tiene razón, los Ardley cuidan muy bien de las propiedades, Casi dijo orgulloso el señor Stewart, sacando pecho, Después de bordear el lago y superar esta colina podemos ver la casa de los Ligan, De repente la siedad se apoderó de la joven, había hecho algo que le preocupaba, Me preguntaba la señorita Lisa, ¿qué tipo de persona es? Por un momento escalofrío pareció recorrer el chofer, pero después de un instante contestó, Bueno, ¿cómo podría definirla? Digamos que es una chica bonita, Como pensaba, ella no podía haber sido otra cosa que graciosa, Ya que vive en una casa inmensa con un entorno maravilloso como este, Su salud debe ser delicada, y de lo contrario, ¿por qué necesita un compañero de juegos? Candy se prometió a Simien de tratarla con amabilidad, Me pregunto si seré capaz de llevarme bien con ella como Annie, Cuando la puesta de sol mostraba el cielo como el chal, Desplegado una dama el señor Stewart anunció, Hemos llegado, esta es la villa de los Ligan, Sacudida por la voz del hombre, que esa estaba repentinamente desprovista de cualquier entusiasmo, Candy comenzó a mirar por la ventana, Más allá de los árboles que se iban oscureciendo se veía un edificio de color marrón, Rodeado de flores, encantada la chica lo observó a medida que se acercaba, ¿Qué magnífico edificio? Se parecía a un castillo de un cuento de hadas, Candy suspiró, Seguramente Lisa era como ella había imaginado, Una joven que se parecía a Blancanieves, Ella pensó que tenía verdaderamente mucha suerte por poder vivir en una casa de este tipo, Y reprimiendo la emoción, se bajó del coche, Siguiendo al chofer se dirigió hacia la gran puerta doble, Cuando oyó una voz, gritaba, ¡Aquí está! Se escucha justo preguntando de dónde venía ese grito, Cuando desde el balcón, del segundo piso, cayó una cascada de agua, Completamente empapada por la repentina y violenta lluvia que le había caído encima, Candy levantó la cabeza sorprendida para tratar de entender lo que había provocado ese suceso inesperado, Una chica, con espléndidos rizos de color castaño claro, Estaba observándola con malicia desde arriba, A su lado había un joven muchacho que sostenía un jarrón, También él la miraba con una muneca pintada en la cara, una gran mueca, Bueno, esa es la señorita Lisa, Y junto a ella, está su hermano mayor, el señorito Neil, ¿Elisa? ¿Esa es Elisa? Candy exclamó, volviendo hasta el señor Stewart, El hombre se limitó a bajar la vista, Estaba visiblemente avergonzado y no sabía qué hacer, Un poco de agua también le había caído en su chaqueta, ¿Así que se hace Elisa? No me parece que esté enferma en absoluto, Pero tal vez sea mi impresión, Candy pensó probablemente solo se había tratado de un accidente, Se levantó con el ánimo y mirando hacia arriba, Con una bonita sonrisa saludó con la mano húmeda, Hola, Adiós, no tengo necesidad de una compañera de juegos, Contestó Elisa con frialdad, Y entonces volvió a entrar a la casa junto con su hermano sonriendo con desprecio, Deprisa, debes cambiarte antes de conocer a la señora, Pero Stewart no tuvo tiempo de terminar la frase, Seguido por la criada apareció una mujer en torno a los ojos, Y de aspecto nervioso, Llevaba el espléndido vestido raso color índigo, Y su pecho prendido en un broche de perlas, Era una mujer hermosa, Pero sus ojos fríos eran idénticos a los de Elisa, Sin sombra de duda, Ella era la señora Ligan, Le tomó bastante tiempo Stewart, ¿Esa es la chica? ¿Cómo es que está mojada? Ciertamente no había caído en el lago, ¿verdad? Santo cielo, ¿Cómo va a terminar mojada la alfombra? Haga que se cambie rápidamente para que pueda pretenderse, Para que la pueda presentar como se debe, Después de haberla apenas mirado, La mujer se alejó con pasos rápidos, La habitación que le había sido reservada, Estaba a la norte del edificio, Era una habitación pequeña con telarañas, En las esquinas tenía toda la pinta de ser un cuarto almacenado hasta el día anterior, En el interior solo había una cama de madera y un viejo armario, Pero no obstante, Candy estaba entusiasmada con él, ¿Esta habitación es toda mía? Siempre había querido tener una habitación propia, Rápidamente cambió de vestido, Pero la verdad era que tenía solamente uno puesto, Elisa Ligan, ¿Y esa sería la chica bonita? Pensando con la expresión rígida del chofer, Al pronunciar estas palabras, Candy no podía dejar de encontrar esa escena cómica, Ahora comprendía el verdadero significado de esa frase, Pero no podía negar que a primera vista Elisa fuese graciosa, A partir de ahora voy a tener que tratar de convertirme en su amiga, ¿Quién lo sabe? Sí, lo conseguiré, Absorta de sus pensamientos, Candy salió a su habitación y por poco casi tropezó de pie en Eagle, Lo que había estirado a propósito, Sin embargo, Ella no era de las que caen al suelo por tal cosa, El muchacho, La miró irritado y dijo, Tú vienes del orfanato, No eres más que una mendiga, Que fue abandonada por sus padres, Al darse cuenta que, De cuán acostumbrado estaba el chico de hablar con un tono brusco y lleno de odio, Candy se quedó tan sorprendida que ni siquiera llegó a enojarse, Al ver que la niña no respondía a su ataque, Simplemente se limitaba a mirarlo con los ojos muy abiertos, Neil se sintió satisfecho y siguió caminando por el pasillo, Silbando victoriosamente, Increíble, La señorita pone seguramente habría como dar esos pasos un cástico memorable, Pero a mí estas cosas no me hacen efecto, Candy recordó, Que después de todo, También el pueblo cerca del hogar depone a ella, Un montón de niños que eran mezquinos y rencorosos, Con los huérfanos, Sin embargo, En ese momento no tenía la menor idea, De lo lejos que los dos bastos de la familia Ligan podían llegar, Una docena llamada María, Condujo a Candy, Y una lujosa sala decorativa de color verde oscuro, Allí el señor Ligan, Estaban esperándola, Una vez en la habitación, Candy observó estupefacta, Elisa y Neil, Los dos estaban sentados en ambos lados de su padre, Y con aire dócil, E incluso, Haciendo alarde de su impecable sonrisa inocente, Parecían ser personas totalmente diferentes, A las que había conocido un poco antes, ¿Tu nombre? Preguntó la señora Ligan, Apuntando a ella con la barbilla, Mi nombre es Candy White, Bien, Nos gustaría que ayudaras a Elisa en sus estudios, A decir su compañera de juegos, A decir verdad, Hubiésemos preferido a alguien que viniese a una buena familia, Pero parece que tendremos que conformarnos con esto, Dado a nuestro tutor renunció, Repentinamente tuvimos un poco tiempo para hacer otras gestiones, Por alguna extraña razón, Elisa tiene dificultad para ser amigos, Y a pesar de ser una chica tan buena, Al decir esas palabras, La dama tomó la mano de su hijo, A que su vez con dulzura se recurrió con ella, A menudo, Me tendré que ausentar por el trabajo, Te recomiendo que obedezca las indicaciones de mi esposa, Intervino el señor Ligan, Entre una bocanada y otra de su pipa, Sin sentirse desalentada por la dura mirada del hombre, Candy hizo una pequeña reserva, Una reverencia y respondió alegre y con voz alta, Por supuesto, Le aseguro que haré lo mejor que pueda, Esa noche cenó, En la enorme cocina junto a sus sirvientes, Le dijeron que era solo las sombras, Pero le pareció tal banquete, Como para desear poder compartirlo con los niños del hogar de Pony, En esa ocasión le contaron tantas anécdotas, Sobre cuán mimados y mentirosos eran Elisa y Mil, No fue capaz después de recordar todas, Le dijeron, Que habían cambiado de su tutor privado, Hasta 38 veces, La señora Ligan había atribuido la corta permanencia de los tutores, Al hecho de que su hija no tenía amigas, Por lo que finalmente deseó buscarle a una compañera de juegos, Ni siquiera se les pasa por la cabeza que sus hijos son unos fastidios, El señor y la señora Ligan son realmente demasiado indulgentes, No en vano esos dos niños realmente tienen una doble personalidad, Candy escuchó el rolladato de María asintiendo con la cabeza, Finalmente, Aquel agitado ese día estaba llegando a su fin, Pero Candy no podía conciliar el sueño a costa de su cama, Aún no podía asimilar el hecho de encontrarse en un lugar así, Desde que nació era la primera vez que no dormía en el lugar de Pony, ¿Cómo estarán la señorita Pony y la hermana Lane? ¿Estará Nancy llorando sin Slim? Te recomiendo que no hagas pis en la cama, Ya no podré ayudarte para todo en el orden, Antes de que los demás se den cuenta, Una y tras otra, Las caras sonrientes de las directoras y los niños aparecieron ante sus ojos, Entonces se encontró pensando en la colina de Pony, Príncipe de la colina, Ya no puedo ir a la colina de Pony, Pero estoy segura de que estés donde quiera, Que estés un día nos encontraremos de nuevo, Candy los deseó buenas noches, Y el broche y la cruz, Que colocó junto a su almohada, Y finalmente cerró sus ojos, Y finalmente cerró sus ojos,